Vale, me parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí y dejar que yo me encargue. Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No, es por eso, por lo que tengo que ir solo. Mire, incluso con los Molotov tuneados de Weaver, no podemos cargarnos a una horda entera de golpe. No. Así que... Si consigo bajar ahí, traigo su atención, me cargo a unos pocos y luego corro como un condenado y tengo que encontrar la forma de ralentizarlos, igual con unas trampas. Y los hago volar a todos. Mire, si correteamos los dos por ahí, va a ser un caos. Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima. No quédese aquí, téngame vigilado. Si esto se va a la mierda, entre con la moto y me saca de ahí. A no ser que tenga un plan mejor. No lo tengo. Tengo más Molotov y balas en las alforjas. Bien, bien. Me vendrá bien, fijo. Sí. No se va a la mierda. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál era su plan? Como he dicho, ver cómo ralentizarlos. A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros. Si hay un sitio estrecho, entre camiones, edificios, lo que sea, les llevará un tiempo a pasar. Y cuando ponga distancia entre ellos y yo... ...parderán como una tea. Eso es. Enjabonar y repetir y luego... Adiós, Horda. Ese es el plan. Ese es mi plan. Suerte, St. John. No es cuestión de suerte. Vale. Voy a entrar. Le veo. Avíseme si necesita ayuda. Recibido. Debería funcionar. Voy a entrar. Voy a entrar. Sí. Ese es. Quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo ves, capitán? Parece que ha eliminado a mi muerto. ¡Sigue así! ¡Lo intento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Funciona! ¡El modo nuestro de Weaver funciona! ¡Pero la chapa está aquí! ¡Arde, sí! ¡Dimash lo hará! ¡Sanjón! ¡Parece que queda en la parte izquierda! ¡No pare! ¡Soy en ello! ¡Uno! ¡Rubo! ¡Uni! ¡Ca boca voy! ¡Ya falta poco! ¡Una cuarta parte! ¡Ay! ¡Buenos! ¡Señor! ¡Fuera de ahí! ¡Ya voy! ¡Llévalos! ¡Los veo desde aquí! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Los veo, sana! ¿Verdad!? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No es nada! ¡Sin problema! ¡Sara! ¿Estás ahí? Teniente Whitaker, aquí el Cabo St. John informando. Responda. ¿Dónde coño estás? Capitán, he intentado informar a la teniente Whitaker y no responde. ¿No podía esperar a contárselo? Se pondrá eufórica. Seguro. La verá pronto. No llame a la teniente por radio. Quiero que se lo cuente en persona. Sí, se lo ha ganado. Recibido. Corto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.